¡Vamos! 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 Tu guitarra pecadora y el clausen de tus penas Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera Pecador y guitarrero, el tiempo como un dorado Que se nos va de la mano cuando ven o lo esperamos La niña de la guanquera en el cama en la cabellera Y una lágrima que moja la belleza de su herencia La vida también ríe, se va volteando la piedra La niña de la guanquera en el cama en la cabellera Guitarero y dejador Oh 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 Gracias.